Hola nuevamente a todos, a todas y a todes Soy Ignacio Borchowski, director artístico de la Orquesta Escuela de Tango Emilio Balcarce Como muchos de ustedes ya saben, el director de la orquesta, el director musical es el gran maestro Víctor Lavallén Una figura realmente legendaria del tango que tocó con medio mundo porque fue bandoneonista de Miguel Caló, bandoneonista de la Orquesta de Mariano Mores fue bandoneonista y arreglador durante 10 años de la gran Orquesta Osvaldo Pugliese y además, entre otras cosas, fue fundador del Sexteto Tango uno de mis grupos favoritos y que obviamente aquí tengo todos sus discos de hecho, aquí tengo uno de mis favoritos que comparten con Goyeneche, no sé si lo conocen Está bueno este disco Hola a todos, soy Víctor Lavallén, director de la artística Escuela Emilio Balcarce Como todos saben, no podemos reunirnos a tocar en un mismo escenario pero los chicos y las chicas de la orquesta quieren compartir con ustedes una hermosa versión de nuestro repertorio, tocándole desde sus casas Yo pienso que habrá tiempo para reencontrarnos y volver a compartir nuestra música en un mismo escenario Mientras tanto, les pido que no flojen porque ustedes, las nuevas generaciones, son fundamentales para mantener vivas las llamas de Tango Les mando un fuerte abrazo a todos Qué bueno, qué lindo, qué lindo escucharlo a Víctor Ya habrá regreso a los escenarios y ya estaremos ahí para compartir la música con él y con todos los alumnos de la orquesta Escuela, con todo el público Mientras tanto, les cuento qué es lo que vamos a escuchar hoy Los músicos están tocando desde sus casas en esta edición del festival Y bueno, específicamente la orquesta preparó para el día de Piazzolla una versión de la primera orquesta de Astor Piazzolla Antes de tener todos sus conjuntos que son tan famosos Astor Piazzolla tiene su orquesta típica su propia orquesta típica después de haber tocado en la de Aníbal Troilo durante muchos años De esa famosa orquesta del 46, como se la conoce tomamos todo corazón una pieza de Julio de Caro una figura referente del género y de la evolución tanguera de los años 20 de quien Piazzolla también era un hincha, un hincha fanático por eso lo interpreta tanto en su repertorio de la orquesta de los 40 Este tema es muy representativo del estilo de Piazzolla de entonces porque eso es como una orquesta de Troilo con otros ingredientes Es una orquesta donde hay un lucimiento de los solistas muy importante Aquí podemos escuchar a Tilio Estampone en el piano a Hugo Baralis en el primer violín al propio Piazzolla en Bandoñón y a Roberto Di Filiuco también con él en la fila Leopoldo Federico fue parte de esa orquesta también Una orquesta muy importante que vale la pena descubrir porque de alguna manera podemos decir que la orquesta de Piazzolla en el 46 es una suerte de Piazzolla antes de Piazzolla Vamos a disfrutarlo La orquesta de Piazzolla 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 La orquesta de Piazzolla